Ahora seguimos con más noticias internacionales. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes que ha alcanzado un acuerdo a corto plazo para reabrir el gobierno durante tres semanas, lo que dará fin al mayor cierre de la administración en la historia de Estados Unidos. En una rueda de prensa en el Rose Garden de la Casa Blanca, Trump dijo que está por firmar la administración para reabrir durante tres semanas, o hasta el 15 de febrero, los departamentos de la administración cerrados. La medida de Donald Trump terminará con el cierre récord del gobierno federal, que se extendió durante 35 días. Cerca de 800.000 trabajadores han estado trabajando sin recibir ningún vaco o no han podido realizar sus trabajos al tiempo que Trump y los demócratas en el Congreso se mantenía en un punto muerto sobre el tema del financiamiento del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Trump emitió las declaraciones en la Casa Blanca el viernes 25 de enero, al tiempo que una creciente desorganización en el país, incluyendo atraso en algunos de los principales aeropuertos del país, generó una mayor presión para encontrar soluciones.